No Tiene que acostumar No le hagas caso a lo que él te diga no No Se lleva mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente Él sabe que no El viejo tuyo me tiene guillado Todos los pasos me los tiene vigilado Tú lo ves siempre con un meneo Y después montándote veneno Y yo no quiero que te quille conmigo mami Yo sé que él es tu pai Lo que pasa es que me tienen dos obras Yo tengo que montarte la raya